Lo que ocurre en los polos, repercute en el planeta, parece que está muy lejos, pero a ti también te afectan, pero a ti también te afectan, el helelo, el helalo. En los polos se generan corrientes marinas frías que condicionan el clima, es pura oceanografía, es pura oceanografía, el helelo, el helalo. Pero el clima está cambiando, lo comenta el camarero, dice que es el teodos, el efecto invernadero, el efecto invernadero. Se desvielan los glaciares, se fusiona el vermafro, disminuye la banquisa. Y los polos piden sos, y los polos piden sos, hay el helelo, hay el helalo. No hace falta disgustarse, ni entrar en depresión, hay que investigar a fondo, la ciencia es la solución, la ciencia es la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!